¿Qué pasa familia? El otro día como bien me estuve quejando mucho por Twitter Tenía un problema a la hora de renderizar que me tiré como 10 horas intentando renderizarlo Y bueno, yo os traigo hoy este vídeo porque encontré la solución Por si algún día trabajáis con la edición de vídeo o si no trabajáis ya Porque yo sé que muchos de vosotros que estáis por ahí trabajáis ya con la edición Que bien puede ser por un trabajo de clase, un detalle de un vídeo que queréis hacer, un regalo, lo que sea Y bueno, yo voy a traer esa solución que descubrí después de que yo llevo editando años y años en el Sony Vegas Que os va a permitir renderizar básicamente cualquier cosa Aunque vuestro tenedor sea un poco flojillo como el mío en el Sony Vegas 5D El típico error ese de Sony Vegas dejó de funcionar O que se os quede congelado los fotogramas cuando estáis renderizando Y no haber manera alguna de conseguir renderizarlo Así que nada, vamos a verlo Pues nada, aquí tenemos nuestro proyecto que no había manera de cómo renderizarlo El vídeo de la entrevista de Cacibeto, el último que subí Que por cierto, muchas gracias por todo el amor y todo el apoyo que le estáis dando Increíble Y bueno, este es el proyecto que no me dejaba renderizarlo Por lo cual yo venía, tal, me seleccionaba lo que quería renderizar A renderizar cómo y lo intentaba renderizar en un montón de formatos Que si MP4, WMV, etc No había manera Y como veis tengo aquí varios marcadores Que lo que hacía era intentar renderizar solo un trozo del vídeo Dos minutos, dos minutos, dos minutos Y así al final juntarlo todo una vez renderizarlo y volverlo a renderizar Pero ese truco con este vídeo ya no me funcionaba porque duraba como 15 minutos Y mi ordenador a eso le tarda como casi 3 horas en renderizarlo Horrible Y como está grabando 1080, mi ordenador cuando trabajas con 1080 ya se va a la puta Os voy a decir cuál es la solución y este secreto Que lo que tendríamos que hacer es guardar nuestro proyecto principalmente Lo único que ya lo tengo que guardar en el escritorio No me hace falta volver a guardarlo Y lo que haríamos ahora es abrir un nuevo proyecto Voy a ponerle la plantilla con la que vosotros trabajáis siempre Yo suelo trabajar siempre en 720 Más que nada porque si no no me tira el ordenador Y ahora lo que vamos a hacer es coger el proyecto Y vais a decir El tonto este me va a hacer guardar el proyecto para volver a abrirlo o no Lo que vamos a hacer es arrastrarlo a la pista, ¿vale? O sea, voy a abrirlo más por Sony Vegas para que lo veáis bien Esto es la pista de los vídeos, ¿vale? Y la vamos a arrastrar ahí a la pista como si fuera un vídeo nuevo, ¿vale? Y ahora lo que va a hacer Sony Vegas es como hacer una mini renderización Ahí me ha dado un error que no tenía que salir Que es porque he borrado un vídeo Pero bueno, no pasa nada Y ya está, veis que ha cogido todo el proyecto Y lo ha comprimido en uno Básicamente lo ha juntado todo en uno Y esto básicamente ya sería nuestra total solución Para poder renderizarlo Pero en caso de que vuestro ordenador Siguiera poniendo alguna pega Que no creo, esto es un 95% de que ya os funcione Lo que podríamos hacer es lo siguiente Y ya la definitiva solución Venirnos a opciones, luego preferencias Vamos a vídeo Y en RAM aquí os pondrá A mi propia determinada me venía así, ¿vale? Lo voy a dejar como estaba Me ponía RAM de uso 200 Lo que vamos a hacer es ponerle 0 Para que lo use absolutamente todo Y el número máximo de procesos De fotograma de renderización Vamos a ponerle 1 Le vamos a dar aplicar y aceptar Y esto lo que va a hacer es que a la hora de renderizar Los fotogramas En vez de coger y renderizar 4 de golpe Lo que va a hacer es renderizar uno por uno Por lo cual con esto lo que vamos a hacer es evitar Que se nos queden congelados los fotogramas Y así vaya renderizándolo todo uno por uno Y conseguiremos hacer el trabajo Y nada, esta es la solución Que ya os digo, yo llevo un montón de años Trabajando con el Sony Vegas Y siempre me había comido la cabeza un montón Para intentar solucionar errores así Y llegaría a una cosa tan sencilla como esta Que la he descubierto Básicamente la semana pasada Vi la luz del cielo Traía por aquí Porque sé que alguna vez A lo mejor alguno de vosotros Va a hacer falta Y ahorraremos mucho tiempo Por nada, si te ha gustado este vídeo O te ha servido de ayuda Puedes dejar un like por aquí Dejad en los comentarios Si tenéis alguna duda Que siempre suelo responder en los comentarios Pásate a echarle un ojo A algún vídeo de mi canal Que si te ha gustado este También te va a gustar alguno por ahí Que siempre subimos cosas entretenidas Como bromas También subimos informática La sección de entretenimiento Armas de Juanro Y la de informática la mía Así que te invito a que le eches un ojo por ahí Suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!